De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, y el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tu mejilla besó El que a veces te abraza, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que en el cielo está con Dios Si quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno, de tantos que yo le di